Bueno, a ver, atención porque, Elisa, vamos a hablar claro. Nos están haciendo una campaña tonta porque ya la descubrimos, ya sabemos quién manda los Twitter, quién manda cosas, quién está detrás de cada página cobarde que ponen un muñequito en vez de poner la cara y dar la cara, tener los ovarios o los huevardos para dar la cara. Quisieran tener ovarios, pero tienen huevardos. Huevardos también, tiene huevitos en este caso. ¿Sabemos quiénes son? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo único que le vamos a decir y advertir, no nos subestimen. La venganza será implacable. Así lo digo, mirá. La venganza será implacable para todos esos que quieren ensuciar Chimenolay y jodernos. Nosotros jodemos primero. Yo prefiero, yo prefiero que me la conceda el tema de José Alfredo Jiménez. Qué bonita es la venganza cuando Dios te la concede. Y la estamos armando. Bueno, yo, no seas malo, es que cuando te pones así de enojón me da miedo. Yo soy chamuco y voy a estar chamuco. De ahora en más. Yo no me, a mí sí me gusta que hablen mal de mí. No es armar, una cosa es que te critiquen, pero otra cosa es que hagan campañita. Este programa, señores, ya se comunicó con Ralf Hauser, el hombre que acusó ayer a Gerardo Fernández de todo. Pero hoy hay más acusaciones, no solo de robo. Y atención, es real la amenaza, es real lo que él va a hacer y está dispuesto a todo. Y de qué lo está acusando, ahí dijo que lo había robado, pero acabamos de descubrir algo, mamadres, que es muy fuerte. Mira, es muy serio, aquí tenemos que decir algo, Javier. Nosotros con esta información no podemos destrozar la vida y la imagen de una persona, en este caso de Gerardo. Te pedimos, Gerardo, con todo el respeto del mundo y con lo bien que nos trataste cuando fuimos a tocar la puerta a tu rancho, la atención que tuviste de hablar con nosotros, nos presentó a su mujer, a su amigo, al compadre. Te pedimos, Gerardo, que escuches esto que vamos a presentar, porque es un lado de la noticia, pero cada noticia tiene dos lados y no quisiéramos que se vea, porque es algo tan fuerte, que se vea como que tenemos algún interés nosotros con él. No, acá el único interés es la verdad, Elisa, porque hay muchas cosas que se hablan. Y si a Olga Warner no la mataron es porque él tampoco tiene tanto poder para hacer desaparecer verdades que él no quiere escuchar. Bueno, pero vamos a decirles, comadritas, que la manera que usted nos puede proteger es regalándonos un like, compartiendo el programa y estamos viendo que teníamos muy poquitos likes. Al principio había 59, Javier, ¿cómo es eso? La gente, mira la gente, mira. Ahora, ¿cuántos tenemos, mi querida? 3.108. Tenemos que llegar a 10.000, comadres, así que sigan compartiendo. Bueno, señores, señores, vamos con música de tensión, porque esto está gravísimo. Está muy grave lo que está pasando y lo que le va a pasar a Gerardo Fernández, el hijo de Vicente Fernández, si no reacciona a tiempo. Ayer fuimos los primeros y los únicos hasta ahora, aunque todos lo están buscando, somos el único medio que ayer se tuvo la valentía de poner esto que es, nada más ni nada menos, que el hijo del socio eterno de Gerardo Fernández, el señor Ralf Hauser, también manager y promotores de Juan Gabriel, Ana Gabriel y de miles de artistas más. Yo propongo que lo volvamos a poner porque todo lo que dijo, aparte que se veía enfurecido, hasta la boca se le veía seca, fue muy fuerte, pero muchas acusaciones terribles. Elisa, vamos a ponerlo, pero vamos a decir que esto que le vamos a poner es real, ya hablamos con él, ya se comunicó él con nosotros, ya nos dio mucha información, pero atención, porque él no se va a retractar de esto que dijo ayer, sino que hoy, o sea, redobla, porque aparente y alegadamente ya le informó hasta la DEA lo que él tiene en sus manos. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás todo el público? Especialmente para Gerardo Fernández, que ayudó a robarme también. Nomás estoy a ver si para decirle a todos que me hizo ese hombre en mi vida, robando de mí también, pero no me va a poner en silencio. Nadie me va a silenciar. Yo voy a descubrir todos los secretos. Todos. Y Gerardo ya sabe a cuáles secretos que yo tengo. Y por qué no vengas aquí a los Estados Unidos sin pistola. Ven, ven, chaparrito. Y nos vemos. Ándale. Te estoy esperando. Y el FBI también y el DJ. Así que están listos por aquí. Ándale, ándale, chaparrito. Buenas noches. A ver, para la gente que no lo sabe, él es el hijo de Rall Hauser, el empresario que hacía conciertos no solamente en Estados Unidos, también en México, que murió, se dice, que por la presión que le hizo Juan Gabriel. Correcto. Cuando le dice, ¿sabes qué? Te voy a demandar y me vas a tener que devolver todo el dinero que has ganado conmigo. Y de la manera que lo agarró, porque según la ley de California, nada más una persona puede ganar el 20% y tiene que tener separado. Puedes ser manager y puedes vender fechas. No puede ser lo mismo al mismo tiempo. Juan Gabriel lo demandó, por eso después Gerardo lo golpea a Juan Gabriel en aquel palenque que tanto le hemos contado aquí. Ahora, la situación... Y de esa situación, hay dos testigos que en este programa lo han dicho. Sí. Ahora, la situación... Olga y el otro joven, ¿cómo se llamaba? Carlos Alberto. Que estuvo ahí, Carlos Alberto. Y Olga también lo reafirma porque ya lo investigó. Ahora, este chico ya nos contó, estamos hablando de millones de dólares que faltan. Y la otra es que él ya habló con el FBI y le dijo, este es Gerardo Fernández, esto es lo que a mí me pasó, esto es lo que el señor Gerardo Fernández hace en México. Y también me acaban de decir que la DEA también presentó una denuncia contra Gerardo Fernández. ¿Pero por qué la DEA? O sea, puedo entender el FBI, pero ¿por qué la DEA? Porque él sabe muchos secretos, porque él sabe muchas cosas, sabe qué pasó con Vicente Fernández Jr. Sabe qué pasó en el primer secuestro y en el segundo, que nosotros acá te dijimos que estaba en una clínica porque Gerardo lo encerró ahí. Para hacer movimientos supuestos y alegadamente de papeles. Confirmó, nos confirmó todo lo que te veníamos diciendo de Gerardo Fernández desde el día uno. Este chico, sin saberlo, nosotros no lo conocíamos, apareció recién ayer, ayer tuvimos la conversación telefónica y no sabíamos nada uno del otro. Los dos teníamos la misma información, tanto Chismenolay como él, de todo lo que está pasando con Gerardo Fernández y esa familia. Ahora, ¿qué va a hacer el FBI? ¿Qué va a hacer la DEA? ¿Qué va a hacer él? Porque él tiene mucha información calificada, pero el ISACA no es todo. Lo más grave es, y ya nos dimos a la tarea de investigar, ¿por qué él en el Hackstash, donde él hace este video, pone Hackstash violador? No puede ser. Hackstash violador. ¿Nos puedes leer, por favor, Leo? Dice Guiana Barquero, si hay un proceder oscuro, debes estar listo para lo que se aproxima, saca la luz a esa mafia, pero sobre todo precaución. He escuchado que no son de fiar, creen que con poder arreglan los problemas al estilo del oeste, a lo que contresta RALP. Tengo más seguridad que el gobierno de los Estados Unidos, pero gracias por tu preocupación, muchos traficantes también están enfadados con él por robar. A ver, bueno, eso es lo que él pone, pero no, queremos ver, ahí está, ¿por qué pone eso? Gerardo Fernández, mentiroso, rapiz y violador. Nos acaban de informar gente que conoce a RALF Jr., que este chico, secuestrador, también dice secuestrador. Esto es muy grave, Gerardo, tú no puedes dejar que esto esté en los medios, porque además, ya está todos interesados, Univisión y Telemundo en esto, y esto va a explotar. Pero fíjense... Nosotros fuimos los primeros, para que quede claro. Claro, y queda algo también, voy a comentar lo que me dijo la madre de este señor, ¿te parece bien? Bueno, hay una situación que ella dice que Gerardo Fernández, el hijo de Vicente Fernández, es padrino del hermano de RALF, o sea, el hijo de Delia, el hijo más chico. Sí. Que es padrino, que han tenido una buena relación y que nunca, nunca, según lo que me dice Delia, la familia Fernández, Gerardo, le ha robado un solo peso. Bueno, pero... Al contrario, han sido muy buenos. Pero dice el chico que la madre se metió con un tipo y este tipo es el que ahora está disfrutando del dinero y que lo echó de la casa a este muchacho. También me dice... Y que está confabulada con Gerardo. Bueno, y también me dice que desafortunadamente tiene 10 años que no ve Delia Hauser a su propio hijo. A mí me... Sí, es verdad. Eso es verdad. Ahora, este niño, que hoy tiene 30 y pico de años, iba de chiquito a la casa de los Fernández porque dice que hay un violador ahí. ¿Qué le hicieron a este muchacho? ¿A él o a otra persona? Bueno. ¿O a una mujer? A él o a alguien o a la mamá o a alguien que hayan molestado. ¿A la mamá? ¿Cuál mamá te refieres? ¿A Delia Hauser? Este chico vivió muchas cosas. Este chico está enojado. Este chico no va a parar hasta hablar todo lo que tiene que hablar. Habla así porque habla en inglés más que en español. Es muy difícil. Nos costó mucho comunicarnos con él porque no habla bien el español, pero tiene mucha información. Y voy a decir algo más. ¿Qué? ¿Conversó tanto con el FBI de Gerardo Fernández? ¿Te acuerdas que Gerardo Fernández, Vicente Fernández, apoyó la campaña de Hillary? Sí. Porque Gerardo puso plata con los Kling. Y el FBI se acordaba. O sea, pero este hombre puso plata con los Kling. Entonces, miren a qué nivel está llegando de conversación este chico en las autoridades norteamericanas. Yo te digo que esto acaba de pasar algo. No sabemos. Pero aquí no es un live, simplemente un live. Aquí se va a destapar una olla grande. Bueno, vuelvan a poner donde se ven los hashtags, por favor, Pepe Vázquez. Porque, digo, él está convocando. Cuando hace este video es para que todo mundo se entere. Y ve, ahí está poniendo a otros programas. Ojalá que nos des a nosotros la oportunidad, que sí nos atrevimos inmediatamente, como cuando lo dejas en las redes sociales, lo pusimos inmediatamente. Ojalá que estos programas también se atrevan a hacerlo. Sí, porque capaz que le da dos minutos, Elisa, tres minutos. O tres minutos máximo. Ojalá que nos des la oportunidad a nosotros. Y música de retención, comadres, porque lo que pasó en el caso de Ricky Martin, comadres, me da el soponce. ¿Qué sucede? A ver, empieza toda esta demanda, porque es una demanda que pone el sobrino, hijo de la hermana de Ricky Martin, alegando que Ricky se había pasado de listo con él cuando él apenas tenía 11 añitos. Entonces, todos los medios empezaron a decir que por qué no demandaba Ricky a el sobrino, porque pareciera como que todo lo que está diciendo es verdad. Ricky escucha a los medios y también, obviamente, pues con lo molesto que está con esta situación, le pone una contrademanda. Pero lo que nos encontramos, y esa es la imagen exclusiva, la Comay lo consiguió, una de sus reporteras, Miss Nelly Rivera, lo buscó y lo encontró. Pero lo que se descubrió, comadres, sepan ustedes que el sobrino de Ricky Martin, Denise Sánchez Martin, presentó en la corte a dos testigos. Sí, dos testigos que podrían cambiar el rumbo de la defensa de Denise contra Ricky Martin. Y le hicieron preguntas bien fuertes. Queríamos saber, ¿tú tienes cómo evidenciar todo el abuso que te realizaba tu tío Ricky Martin? Los viajes que realizabas a Nueva York o las veces que él te buscaba a la escuela, ¿hay evidencia sobre eso? Bueno, esta es la reportera boricua de la Comay, que además la Comay está siendo amenazada por los abogados de Puerto Rico, de Ricky Martin, de aquí, de Los Ángeles. El hombre que defendió a las grandes celebridades de Hollywood está demandando, está advirtiéndole a la Comay a Lieberman que no sigan hablando de Ricky y la Comay sigue hablando muy bien, tienes nuestro apoyo. Pero también una cosa, ¿no? Muy mala idea de andar amenazando al dueño de la televisora porque hagan de cuenta que Ricky, ahí sí te vas a topar con pared porque es una persona que nada más le das prueba y él te va a enseñar cuántos son cinco. Claro. Pero vamos a poner... Así que cuidado, Ricky. Cuidado, Ricky. No creas que te vas a poder ahí pasar... Ahí sí toparte con pared. Si alguien sabe de demanda del señor Lieberman y sabe defenderse, así que hay que defender la libertad de expresión. Ricky Martin, tú que eres tan políticamente correcto. Bueno, pero vamos a regresar a lo que este chiquito escribió en su momento cuando hizo la demanda. ¿Cuánto tiempo tiene esta demanda, querido? Porque en los medios nos enteramos mucho tiempo después. Bueno, esto viene... Vino... Vamos a ponerla porque yo mientras la leo. Pegadito a la ex-manager de Ricky Martin que acusaba que iba a contar todo lo que sabía si no le paga lo que le debe. Búscanos qué y cuándo viene. Vino esta... Él puso una querella, después pone esta moción después de la demanda de Ricky. O sea que el chico sigue... Pero les voy a leer lo que dice en esa moción. Fíjense, con su puño y letra dice... Yo, Denise, mayor de edad, vecino de San Juan, presento la siguiente moción. Para informarle a este honorable tribunal aspectos relacionados al caso presente el día 14 de junio del año 2012 en la ciudad de Nueva York, en el camerino del Teatro Marquís... Donde hacía Evita. Para mi cumpleaños número 11. 11 añitos, comadres. La parte querellante, o sea, Ricky Martin, me realizó... No lo podemos decir, comadres, pero imagínense ustedes... Un golden shower, pero con otros líquidos. Hasta el punto de mí... Yo me imagino que ahí es algo como eyaculación. Ahora. Y su cavidad... Bueno, eso tampoco lo quiero decir. Por consiguiente, este... Yo me imagino que ahí se refiere a los líquidos corporales antes expulsados y después darme un beso en la boca. O sea, le dio un beso con los líquidos de por medio. Ahora, si el chico está tan loco, ¿cómo va a traer dos testigos oculares? Oculares, dice, que vieron cosas. ¿Cómo este chico trae pruebas y testigos? O sea, sigue yendo a la fiscalía. Si alguien está loco y dice, ¿sabes qué? No vengas más. Ya está. Ahora, la verdad que el chico está decidido a defender su verdad. Y fíjense ustedes, a mí me parece bien raro porque yo hasta el momento... Búscame aquí cuando empezó esa demanda, por favor. Y si no tienes nada que temer... No se le ha visto ahí como se le vio... Si vuelven a poner el video, va el chico solo. No se le vio a la mamá acompañándolo. Él, obviamente, ante esas preguntas tan fuertes, se mantenía callado. Y qué triste que si esto sucedió, estén utilizando que él tuvo problemas de salud mental. Porque ahí se le ve a la persona perfectamente como cualquier persona. Bueno, ahí esto se está complicando para Ricky. No termina el caso. Hay pocos medios hablando de esto. ¿Cómo le estará haciendo para defenderse? ¿Con qué dinero? No sé, Lisa, porque está solo. Va sin abogado. Va sin familia. ¿Dónde está la familia de este chico? La madre y el padre. De verdad que... ¿Por qué no están con él? Está raro todo esto. Pero bueno... Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.